Hola a todos señores y hoy les tengo un video que no se esperaban hoy definitivamente y es el unboxing del Osmo de DJI, si DJI les suena familiar o conocido o similar a algo es porque DJI es la empresa que hizo el drone, bueno que hace los drones como el que yo les mostré el DJI Phantom 2 o el 3 o el Inspire y hablando del Inspire, resulta que esta es una es una cámara con un estabilizador o en este caso es más específicamente es un gimbal lo que hace básicamente es que la cámara va a mantenerse a estar hecho, no les voy a decir voy a mostrarles, esto no es un review, esto es un unboxing y solo un unboxing pero quiero que ustedes lo vean para que ustedes entiendan este un poco más de qué, así que bueno aquí tenemos la cámara 2, vamos a, ya le quité aquí el sticker esta, la etiqueta, aquí creo que viene la documentación me imagino, aparentemente, sí, documentación, lo normal que uno esperaría con este tipo de cosas, instrucciones, instrucciones rápidas, este tipo de situación, luego wow está un poco pegado pero tiene como módulos, no nos salga todo todavía, se dobló ahí un polín pero bueno, módulo es este, incluye aquí dice cable, bueno no es necesario que lo hagan, es un dibujito de un cable y de otra cosa que no entiendo qué es, ahí está efectivamente un cable de electricidad y un strap, una tira digamos para ponerse el aparato luego acá tenemos otro módulo, oh, este módulo tiene una batería de este lado, perdón y tiene otra cosa, me encanta que entiendo uno y no el otro, ah el otro es el cargador y la batería, vamos a dejar la batería por aquí para utilizarla en el aparato en cuestión y por último, y pues evidentemente no menos importante, está el aparato, el aparato viene en ese estuche pequeñito que está increíblemente bello, yo no sé ustedes pero veanlo, parece como si tuviera un micro violin o algo, está muy lindo, ese es el punto, vamos a abrirlo vamos a, ok, perfecto, ahí podemos verlo en todo su esplendor, vamos a quitarlo, ven que viene con seguridad bastante decente, vamos a dejar esto de acá y este para setear nada más hay que quitar esto, se quita ese estereofono de ahí, esto es para poner el teléfono porque el teléfono celular es el que va a ser la pantalla, se conectan por medio de wifi, eso no lo vamos a demostrar ahorita, pero para que conozcan eso y pues vamos a encenderlo si les parece, voy a cambiar la cámara 1 para que lo podamos ver en funcionamiento, vamos a quitarle la tapa, no vamos a grabar nada por ahora, por cierto, trae, de hecho lo traerá puesto así, trae puesto una tarjeta de 16 GB así que pues sepan eso, una micro SD es lo que usa, hay que quitar aquí un seguro, aquí hay otro seguro, ok, y aquí hay otro seguro ok, ya está suelto si se fijan, ahora nada más lo enciendo de este lado ah, si le pongo la batería quizás se vaya a encender, este, ok, batería puesta, ahora sí, oh, y eso, y revivió, bueno, este, salió a la vida, ya yo he usado uno de estos, de hecho un amigo, un, si un amigo mío tiene uno de estos y me dejó probarlo y yo dije, me gusta, siento que puede funcionar muy bien para los vlogs o para diferentes, este, grabaciones mías y varias cosas que tengo yo en general, así que esto va a ser una adquisición de grabación muy cool, pero bueno, para darles un ejemplo, este, no voy a, no voy a explicar nada de este aparato en este momento, nada más quiero que vean lo que me refiero, ahí está la cámara, yo puedo ir girando y ver que la cámara se queda un poco en su lugar a pesar de que yo la esté moviendo, o por ejemplo, si yo empiezo a girar, si yo empiezo a girar la muñeca, a pesar de que yo estoy girando la muñeca, la cámara se queda en la misma posición física que tiene esto, obviamente si yo la estoy moviendo aquí arriba abajo, se está moviendo arriba abajo, pero aparte de eso también tiene un joystick, si uno quiere puede controlarlo por medio de eso, arriba, abajo, y si yo la doy tres veces, mo selfie, what, pero bueno, eso es todo por este video, no quiero alargarlo más porque la idea no es que este, este no es el review ni nada por el estilo, quiero que me pongan abajo todas las preguntas que tengan sobre este aparato, el osmo, el osmo simplemente se llama, así que bueno, este, ponganlo abajo en los comentarios y los veo en el próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal!